Bueno, fíjate que lo más caliente de la semana es algo que también tocamos en la emisión pasada de Carta sobre la Mesa, acerca del futuro del expresidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez. El señor ha sido, pues, condenado, básicamente, está en arresto domiciliario, está preso, se puede decir, nada más que los presidentes o los expresidentes no van a una cárcel, sino que van a sus casas, pero él está arrestado. Hay un número de acusaciones que le están haciendo y me recuerdo que las cartas dijeron algo que el expresidente Uribe iba a ser traicionado por su turno más cercano, por sus, se puede decir, socios o gente allegada a él. También, esta semana en las noticias veo que el ex líder de las autodefensas, el señor Salvatore Mancuso, él fue extraditado a Estados Unidos en el tiempo que el expresidente Uribe estaba a cargo del país. Fue un mayo del 2008, donde sorpresivamente él y 13 más líderes de autodefensas, de las autodefensas unidas de Colombia, son extraditadas a Estados Unidos y ahora ya el señor pagó la condena que se le dio en Estados Unidos por 15 años. ¿Qué pasa? De ahí nace la pregunta que le vamos a hacer a las cartas esta noche. ¿Será que el señor Salvatore Mancuso, colombiano italiano, líderes de él, ex líder de las autodefensas unidas de Colombia, donde pesan sobre él 139 masacres, 139 masacres? Entonces, al parecer, él puede ser clave para que hable y diga quién eran sus socios cercanos y entre esos podría estar el expresidente Álvaro Uribe. Pues fíjate que las cartas dicen que el señor va a hablar, el señor Mancuso va a hablar, aquí las cartas definitivamente dicen que él va a comunicarse con el público y las autoridades, que hay muchas cosas que él no ha contado, porque él fue pago para quedarse callado y hay un dinero que a él se le va a dar después de que salga de la cárcel, garantizando de que él se mantenga callado. Pero aquí dicen las cartas que él va a agarrar el sartén por el mango y va a hablar. Lo único que me preocupa es que él corre peligro, porque aquí dice que alguien va a ir a buscarlo a donde quiera que él termine viviendo, o en cualquier país donde él termine saliendo de Estados Unidos hacia ese país, que es muy probable que sea Italia. Sí, porque el juez federal que ya dictó la sentencia, él que tiene que ser deportado, y al parecer el país va a la segunda nacionalidad que tiene, que sería Italia, no sé si sería el destino de él. Ahora, aquí habla que él regresa a casa. Ok, ahora regresa a casa, pero cuando dice regresa a casa, ¿qué sería? Su casa es Colombia, ¿no? O sea, él nació en Colombia. Pues ahí habla que él retorna, pero recuerda que si él tiene doble nacionalidad, los dos países son de él. Aquí dice que él retorna y él habla. Va a hablar. Perfecto, vamos a estar al tanto de esa noticia, Deseret. Recuerden lo que acaban de decir las cartas, de que el señor Mancuso, va a hablar, va a echar de cabeza a sus ex socios. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de Internet de la marca Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico INC está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos. El tarot no constituye ningún tipo de indicio al igual que ningún tipo de prueba legal, como tampoco una acusación o afirmación. El contenido de este programa se basa en la interpretación de eventos y situaciones a través de la cartomancia y no compromete a ninguna posición.